La Policía Federal aseguró un inmueble a un costado de la carretera Morelia-Milcumbres, a 3 kilómetros del Cerezo David Franco Rodríguez, en el que se encontró un vehículo de carga así como otro particular, que se presume cuenta con reporte de robo. Sobre la acción, la Policía Federal informó que se había detectado que en dicho lugar había automotores sospechosos, por lo que se desplegaron y resguardaron el lugar, en espera de la orden de cateo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al momento, el Ministerio Público y la Policía Ministerial realizan las primeras investigaciones en torno a los hechos. Con imágenes e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.